Locos, ¿cómo están? Creo que tenemos que hablar por varios cambios que van a estar sucediendo a partir de hoy en mi canal de YouTube porque seguramente lo que han visto en mis recientes videos fue o ha sido más que un experimento para que yo encontrara o que pudiera definir qué es lo que quiero seguir haciendo con este canal y con los futuros videos porque si les digo la verdad, quiero llevar esto al siguiente nivel. Ahora, si siguen este canal desde el principio de sus inicios, saben que me gusta ir mejorando y llevo este canal ya casi por más de cuatro años. Y creo que así se ha notado una gran evolución tanto en el contenido que les traigo como en mi vida personal que siento que yo mismo he mejorado. Y realmente aplicar mis propios consejos que yo les doy a ustedes en cada uno de mis videos, les puedo jurar que funciona bastante. Y se los digo yo que realmente los aplico o aplico por lo menos en 90% de todos los consejos que yo les doy. Pero si han visto mis videos de un año para acá, seguramente han notado una evolución un poco más ya, más inventada, ya con más firmeza. Y es lo que yo quiero hacer, pero la verdad es que quiero llevar mis videos un poco más allá. Quiero traerles al menos cinco videos por semana y ver esos videos y realmente estar orgulloso del trabajo que estoy imprimiendo a cada uno de mis videos y de mi creatividad. Porque si de algo estoy cansado es de verme a mí y a otros youtubers, de que por lo menos el 90 o el 95% de nosotros que estamos haciendo este tipo de contenido, que son consejos para hombres, realmente todos, todos, y se los digo con sinceridad, estamos haciendo lo mismo. Y sí, aunque son consejos que funcionan y ustedes los pueden aplicar y los pueden hacer funcionar en ustedes mismos, pero sí, les voy a seguir trayendo estos videos, pero lo quiero hacer de una manera diferente. Ya no es lo mismo de prender las luces, prender la cámara y grabar en el estudio, y de la misma manera como lo hago yo y como lo hacen muchos otros youtubers, tanto en español como en inglés. Y no voy a decir que está mal este tipo de formato, pero la verdad es que yo en lo personal ya me aburrí y sentí que necesitaba un cambio de formato, necesitaba cambiar acción y estaba pensando en cómo esto daría. Y fue por eso que los últimos videos para mí fueron nada más y nada menos que un experimento, para yo darme cuenta qué es lo que quería y qué es lo que debía seguir haciendo, o qué debería de seguir manteniendo, o qué debería dejar de hacer, y tal vez ya no hacerlos en el set, tal vez meter mejor música, tal vez videos de comprando en Wish, no lo sé, pero la verdad es que creo que ya lo sé. Y quiero tenerles un nuevo formato, una nueva forma de grabar estos videos, donde ustedes se sientan y me sientan más real, y me sientan realmente cercano, y no solamente decirles cosas o puntos, y tal vez cosas que ustedes terminen sin hacer. Tal vez para los próximos videos va a ser evidente, porque quiero una nueva forma de entretenerlos, porque como youtuber me doy cuenta de que la plataforma cambia, que no es la misma, y quiero entretenerse un poco si es que tuvieron un mal día. Entonces por eso estoy en busca de mantener lo que hago, la que yo vengo haciendo por más de cuatro años, por lo que ustedes están aquí, pero también quiero incluir eso, que ustedes se entretengan, que cuando terminen digan, wow, sí que aprendí algo hoy, sí mejoré en algo, y realmente este video me ayudó, y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que en lo personal siempre busco cuando veo videos de otros youtubers. Que regresando a lo que quiero hacer y que quiero cambiar, digo, ya lo verán, va a ser más que evidente como se los menciono, pero es llevar este contenido al siguiente nivel, y que ustedes se sientan más parte de esta familia, que somos gente que nos gusta vestirnos bien, que nos gusta cuidar nuestra imagen, que nos gusta ser más interesantes, y a mí me encanta eso, porque realmente cuando conozco a gente de ustedes en la calle, siento que es como ver a un gran amigo, porque compartimos intereses en común, que es justo eso, cosas que nos interesan a todos nosotros. Que por cierto, hace poco creé un grupo en Facebook que es totalmente privado, y quiero que sea solamente de todos nosotros, de ustedes y mío, donde damos consejos de outfits entre nosotros, donde si vemos una oferta en una tienda de ropa, lo compartamos aquí, quiero que creemos eso, una comunidad, y es algo que creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros. Y hay que decirlo, no ha sido fácil pensar en salir y dejar lo que estaba haciendo, que era bastante cómodo para mí, incluso de grabar, a cambiar a una forma más diferente de grabar, y pensar en cómo conectar con ustedes para que se puedan entretener más, y que sea un contenido más interesante, y que a su vez en cada uno de los videos les deje algo, que aprendan algo de cada uno de los videos, que es lo que yo más busco. Y realmente tengo que hacerlo, porque es como si te encuentras trabajando en un lugar, en una empresa que no te gusta, en una relación donde sientes que ya no da más. Sí, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, no me malentiendan, pero siendo el mismo dueño de lo que hago, soy completamente responsable de sentirme contento con lo que hago, que me guste lo que hago, y que sepa que a ustedes les va a gustar, y que van a querer ver cada uno de esos videos. Ahora, quiero terminar con este video, con un reto para todos ustedes, quiero retarlos, así como yo me estoy retando a mí, porque créanme, fueron días enteros, horas enteras de sentarme y pensar, y romperme la cabeza en cómo sería lo nuevo que iba a ser. Y quiero retarlos a todos ustedes, ¿saben qué? En que seleccionen o escojan un área de su vida en la que quieran tomar acción, que se salgan de esa área de confort, y la lleven a ese siguiente nivel, y que se sienten a pensar en qué es eso que tú puedes hacer para llevar a tu vida a ese siguiente nivel que buscamos. Y justo esto platicaba con un amigo hace un poco, y me dijo, wey, un día dije, me visto pésimo, usa ropa de la más equis del mundo, ni siquiera sé que me voy a poner para la oficina, y decidí tomar acción, y empezar a cuidarse más, y pensar un poquito más en la ropa que se iba a comprar, y cómo le iba a vestir, que eso era importante para él en ese momento. Y eso pueden hacer ustedes si se sienten inconformes con su físico, inscríbanse a un gimnasio y pónganse de mejor forma física. Si sienten que no habrán aprendido algo nuevo, vayan a la librería, compren un libro y leanlo completo. A lo que voy es que háganse dos preguntas muy importantes. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Y qué es lo que podrían hacer para eso mismo llevarlo al próximo nivel? Así que solo les puedo decir que esperen los próximos videos, sé que les van a encantar, porque créanme que la forma de grabarlos va a ser completamente diferente, la edición, todo, todo va a ser muy diferente, voy a incluir un par de secciones nuevas en el canal, que sé que les van a encantar, para traerles contenido más variado. Espero que me puedan apoyar realmente, créanme que lo apreciaría bastante, suscríbanse a este canal si aún no están suscritos, para que estén pendientes a un nuevo contenido. También les dejo mi Instagram, por si no lo había dicho, hay un giveaway de unos AirPods Pro, que voy a estar sorteando por aquí en Instagram y en YouTube, así que síganme y suscríbanse al canal de YouTube y en Instagram. Chequen este video que les aparece por aquí, sí que les va a encantar y nos vemos en el próximo video. Bye.